hola qué tal mi gente bienvenidos a otra reacción más señores me han recomendado mucho esta canción y yo poco a poco cuando la gente me pide una reacción la apunto y la voy haciendo así que si usted me ha pedido alguna reacción no se preocupe que en algún momento su reacción estará ahí en esta ocasión nos fuimos con esta canción que se llama me quedaré contigo y es lenier junto a una chica llamada maría pino recuerda por favor que voy a tener que hacer muchas pausas por copyright deja tu like y suscríbete a este canal que siempre estamos subiendo variedad de contenido reggaetón balada de todo mi gente así que ya tú chavos vamos allá hay una canción aunque bien se escucha ese micrófono que se la dedique una noche a mi esposa hey eleni muchas veces que yo me la paso en el estudio trabajando, grabando y llegué a la casa un poco tomado y le dije me quedaré contigo voy a robarle todas las flechas a cupido bárbaro y te daré mi corazón con un motivo que solo por tu amor yo sigo vivo y quiero invitar una señores leniel es un poeta leniel es una persona que nació con ese don de que con una letra te hace una canción que tengo aquí esta tarde se llama maría pino directo de venezuela ok saludo para todo mi gente de venezuela lindo vamos que andalo ven vamos vamos saludos leniel gracias si me dieran a escoger wow no sabría que decir pero ojalá que seas tú solamente tú wow que melodía tiene este brother que melodía que canción más hermosa señores definitivamente vemos que leniel nació para cantar baladas sé que canta de todo pero créanme que si en este momento las baladas estuvieran en su auge este bro fuera un duro que siempre estoy ahí cuando te necesito que me regala momentos bonitos me estás robando la confianza poquito a poquito me quedaré contigo bárbara que duro que vos señores la chica es una dura también esos micrófonos tan bien pero bien con la potencia allá arriba y el que desafine en ese micrófono de una vez se siente voy a robarle toda la flecha se ha cumplido ey y te daré mi corazón con un motivo es solo por tu amor dice yo sigo vivo señores muy 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 duro este dúo la chica tiene un timbre de voz muy bonito y la combinación de leniel ahí con esa voz ronca se oye perfecto señores me gusta vamos súper bien si yo soy jardinero y te cuido como una flor como una flor bien soy el mejor soy el mejor y no me dejes solo sin tus besos por favor por favor porque yo me quedaré contigo árbaro eso sí quedó bonito ahí lo que hizo leniel y ahora la entrada cuando él le cedió el paso ahí señores estaba viendo que muchas personas me estaban diciendo que leniel utiliza mucho el flamenco en su voz y es cierto porque yo escucho mucho a david bisbal y david bisbal utiliza mucho el flamenco lo mezcla con la balada y leniel tiene ese toque pero lo que no sé es si ese flamenco es de él natural o es que realmente a él le gusta y adaptó eso en el estilo de voz de él usted como fanático que tiene mucho más años que yo déjenmelo ahí en los comentarios voy a robarle todas las flechas a cupido y te daré mi corazón con un motivo que es solo por tu amor yo sigo vivo me quedaré contigo con un amor profundo porque estamos esta tarde aquí cantando por telemundo a todos los padres a todos mi gente buena una bulla para mi gente de Cuba y una bulla a mi gente de Venezuela Venezuela eso ahí está quedando bien chulo señores esa improvisadera de leniel me gusta señores que chulo que chulo me destino quiero mandar un saludo para María Pino un saludo bonito para toda mi gente buena que se queden en su casa estamos en cuarentena vamos a seguir cantando bien que me yo me quedaré contigo y voy a robarle todas las flechas me quedaré contigo es buena esta canción voy a robarle todas las flechas a cupido y te daré mi corazón por un motivo que es solo por tu amor señores espectacular se escucha esto me gustó mucho la parte y fue muy graciosa cuando él se puso a improvisar ahí eso le quedó genial señores por ahora ambos cantantes suenan espectacular en vivo muy bonito como dije la melodía de la chica mucho sentimiento una voz muy dulce leniel con esa voz ese ronquido ese flamenco que le mete a la voz genial señores señores muy bonito la canción muy hermosa una combinación muy chévere entre ellos dos lo vi súper cómodo a los dos parece que son pana cool la chica muy bien no desafinaron no desentonaron le hicieron súper súper bien me encantó así que síganme recomendando más canciones de lenier de los artistas que a ustedes les gusta que yo lo apunto y pronto estaré haciendo su reacción recuerden por favor suscribirse no se vayan del video sin dejar su like así que así que jatuh chao chau un